Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. La cantante barranqueña Holguita Castilla, Guita, luego de su participación en el concurso de Televisión Nacional a otro nivel, agradece a todos sus seguidores a través de Enlace Noticias por el respaldo brindado. Hola a todos los barranqueños y a todas las personas que están conectadas con Enlace Televisión. Yo soy Guita y quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que me enviaron tanto amor durante mi paso por a otro nivel. Este ciclo para mí ya se terminó, pero nos seguiremos escuchando en la novela La Reina del Flow 2 de Caracol Televisión y espero que sigan apoyando mi carrera artística. Mi próximo lanzamiento sale en marzo y es una salsa que les va a encantar. Atentos quedan todos los seguidores de Guita, lo que será su carrera profesional en el exigente mundo de la música. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro.